Muy buenas compañeros, soy Rubén de Acuario Rayca y aquí lo dicho, acabo de recibir el paquete de Alejandro de Acuatí con las famosas plantas y vamos a ver como lo han empaquetado. Le he abierto porque aquí podéis comprobar que estaban las pegatinas con sus datos personales y los míos, entonces como no es correcto, lo he tenido que abrir para quitarle el precinto de los datos personales. Y vamos a ver lo que nos ha traído, súper bien empaquetado todo, a ver si quiero enfocar. Ahí, todo súper bien empaquetado, todo perfecto, todo muy húmedo, pues vamos a abrirlo. Perdonad que haya hecho el corte, pero claro, es que con una mano no podía abrirlo y vamos a abrirlo. Unas plantas espectaculares, vamos, un colorido perfecto, enorme, 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 todo súper bien empaquetado, súper bien húmedo. Y vamos a ir sacando poco a poco, porque lo ha metido todo tan detallado, tan detallado, no quiero estropear ninguna. Voy a quitar la caja porque hay otra bolsa. Mirad qué cantidad de plantas y qué belleza. Tienen un poco negrillas, pero normal, de sufrido del viaje. Y todo perfecto, vamos. La cantidad de lechos. Grandísimo. Más hijos que hay por aquí. Más lechos. Más lechos. Y queda otra bolsa ahí, eh. Todavía. Bueno, ya haré el montaje en el acuario y os lo demostraré. Ahora mismo lo que pretendo es que veáis que he recibido el paquete perfecto, que le damos, sal cuidado hasta el detalle con las plantas. Ahora no me voy a poner a montar, desde luego. La voy a echar todo dentro del acuario. Y mañana. Ya me pondré a hacer el montaje. Me pondré a hacer el montaje. Y poco más. Veis la cantidad de lechos que hay. Y este vídeo, pues, lo agregaré al montaje. Aquí hay más. Mamma mía, aquí viene empapado. Está todo bien mojado. Ha venido súper sana. Vamos. Se le ha currado. Se ha currado el empaquetamiento, pero vamos. Un abrazo desde aquí, Alejandro. Mirad qué cantidad. Qué cantidad. Súper verde. Súper bien cuidada. Más. Más. Más el hacho de aquí. Vamos a ver si puedo abrirlo con una mano. Invito a hacer corte. Bueno, estas son las dos espaldas amazónicas. Estas son las dos espaldas amazónicas. Más hijos de los helechos. Más hijos. Más hijos. Más hijos. Más hijos. Más hijos. Y este sería el primer paquete. Y ahora vamos al segundo paquete. Como podéis ver que lo han embolsado todo súper bien, eh. Súper bien, súper bien. Voy a hacer un corte para poder abrir la bolsa, como veis, más lechos, impresionante, muy buen estado, muy buen estado, me parece que hasta que no vea lo difícil que tengo, pero fijaros en la cantidad de lechos y la cantidad de plantas, vamos a quedar chulisimos, chulisimos ver el acuario, intentando ver montar, más lecho, más lecho, más lecho, yo creo que ya le he quedado aquí, ya está, bueno, ya está el vídeo de Alejandra Garbatí, desde aquí quiero darle un abrazo, porque verdaderamente me ha demostrado que es un tío de puta madre, y que lo ha hablado, lo ha hecho correctamente todo, y nada más, ahora ya os enseñaré en el próximo vídeo el montaje de todo esto que lo he hecho en el 700 litros, venga, un abrazo a todos y no olvidéis de suscribiros a su canal si no lo estáis suscritos ya, y desde aquí ya te digo, agradecerle a Alejandro, verdaderamente a Alejandro de Aguatí, esta cantidad de plantas, venga, un abrazo, hasta luego compañeros.